de que estamos adoloridos y que estamos en actitud de cambiar los dominicanos elevando cada día más la ética, los principios, la seriedad, el cumplimiento o sea que no solamente la funda sino el gesto que necesitamos dar muestra de seriedad y hasta de manifestaciones de la voluntad de Dios o sea que estas, espero que el señor director a través de la denuncia que hicieron varios padres de la zona, de que entienden que la repartidera, ellos entienden no tuvo como debió ser o sea que vamos a revisar eso para que todo esto siga como debe ser sigo utilizando mi agua María porque sin esto no hay programa esto es lo que lubrica y permite que se pueda hacer el trabajo hoy a las 12 en el programa de Roberto Mery habló mi sobrino Ernesto Rosario Bonilla que todo lo conoce como un destacado deportista, un cronista deportista y me gustó el análisis que hizo sobre la realidad de Estados Unidos mayormente específicamente sobre la realidad de Nueva York, de Manhattan, de la calle Anche de la ciudad llamada la capital del mundo ahí el problema es serio decía mi sobrino Ernesto Rosario que es una costumbre que en Nueva York hay sectores mayormente ya sectores donde viven los pobres que hay aproximadamente unos 35 apartamentos algunos solo con escalones otros con escalones y ascensores pero háganse la idea de muchos edificios en Nueva York de 35 y 40 apartamentos de gente que está bajando sin protección porque en el mundo se está dando el caso de que los más pobres no se están sometiendo a la disciplina de la protección que evitaría que cada día se contamine más o se contamine menos del deseo que tenemos entonces él dice que la catástrofe de Nueva York la ve como más acelerada que cualquier país del mundo él dice California tiene más gente pero California es una ciudad mucho mejor distribuida mejor organizada Nueva York con todos estos edificios de 35 y 40 apartamentos el porcentaje del desastre está mucho más cerca la salida drástica que le están dando a los cadáveres es que el cadáver que se produce en cosas de segundo se mete en una funda plástica no sé qué destino están haciendo con ellos o sea que Estados Unidos el país ejemplo el país modelo específicamente en la ciudad de Nueva York está dejando está dejando muchos que desear está cuestionando por eso cada día debemos ser más exigentes quiénes son los políticos que van a llegar quiénes son la gente que van a asumir responsabilidad porque este señor el Donald Trump desde que llegó ha estado dando una serie de giros que no sabemos hacia dónde va a llevar ese país y que se atreve en medio de esta realidad mientras ningún presidente del mundo está haciendo política internacional opinando política internacional este hombre se atreve a opinar de embargo a Venezuela amenaza a Venezuela y hasta propuesta a Venezuela de un gobierno provisional sabiendo uno que todo lo que está pasando en Venezuela es una responsabilidad directa de Estados Unidos ahí no hay duda yo espero que que así como a ellos les gusta tanto el capital las empresas privadas andan haciendo extraordinariamente esfuerzos no por un problema de humanidad sino de lo que es el capitalismo que tiene cada día menos contenido humanístico y más intenciones del desarrollo económico escuchaba esta mañana amado José Rosa citar a un japonés de descendencia norteamericana que en los años noventa y tres noventa y dos había propuesta que ya el fin de la historia había terminado y que las clases sociales desaparecían para que se quedara el capitalismo como modelo ya que el capitalismo ese capitalismo salvaje que conocemos sea la estabilidad y sea el modelo del mundo pero el mismo científico Pucuyama a los tres años de escribir esta propuesta de que el fin de la historia el fin de las clases sociales había desaparecido se arrepintió y dijo que el capitalismo no podía ser el modelo porque le faltaba muchas cosas por hacer y ahí está el ejemplo parece que el capitalismo no es la solución prefiero más que se hable de la experiencia de la experiencia de estado de de la república china de la china popular la llamada china socialista prefiero que se hable de esa china que a esta altura de juego está dando a demostrar que su sistema su sistema está en mejores condiciones de darle salida a la problemática de su sociedad y claro está a la problemática del mundo en América Latina Cuba ha dado muestra con su actitud solidaria de enviar médicos a Italia y a otros países Haití y aquí que hay un grupo de estudiantes dominicanos que estaban haciendo especialidad en Cuba y que de unos ciento y pico todos están aquí y ya yo lo he visto en los medios de comunicación haciendo su trabajo haciendo su trabajo me gustaría que cuando todo esto pase hay una señora que vi por televisión la presidenta de la asociación de enfermeras técnico o sea la no graduada usando término extremista y hasta de protagonismo y deseo de llamar a la atención como una forma de vender su imagen y de vender publicidad decía esa señora creo que se llama Francisco que hay enfermeras que como no tienen condiciones de ningún tipo han tenido que coger su brasiel y convertirle en una mascarilla señora realmente da pena que dirigentes como usted estén coordinando actividades representan gremios cuando a usted se le nota que el único deseo que usted tiene es de coordinar para usted reflejar su naturaleza de ser humano yo soy importante porque soy la presidenta pero no hay nada en ese juicio porque inventarse usted de que las enfermeras y la prensa hizo eco de eso y todos los periódicos salen que las enfermeras cogen los brasieres para convertirlos ese extremismo es una situación extrema no obedece a situaciones a posiciones serias por eso aquí tan pronto esto pase y pasará las sociedades vamos a tener que ser más exigentes con lo que vayan a ser presidente del sindicato